¡Suscríbete al canal! 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 que él viene a arribar octavo, pero apenas a cuatro cuerpos y medio detrás de Fast Buck en su última carrera, en 1.200 metros. Va ahora el tiro de la milla y le coloca en el imprimiento gringo las Michael McCarthy y Tiago Pereira. Bueno, les he dicho ya, hemos estado hablando de este jinete durante la semana. Está, bueno, on fire, como dice Claudio Sparrow, transformado este jockey, pendientes aquí con Zamburu el 5 y el 7 Twist, el otro caballo francés que reaparece, el pupilo de John Sadler, que lo entrena por primera vez, un ejemplar que viene de ganar en terminante demostración en su última carrera y reaparece con seis trabajos, seis ejercicios. 1.57 en la séptima, vamos a la octava. Esta es la Affirmative Stakes por 100 mil dólares, caballos trezañeros, 1.700 metros en tierra. Comienza el Golden Hour Pick 4. Ahí ven el ticket por 64 dólares con una fija que corre en esta, que es la pata A, la octava de Santanita. Se trata de Gutsk Rocket Ride con Ramón Vázquez. Caballo que él debutó en el mes de enero, el 29 de enero, de manera impresionante. Ganó por más de cinco cuerpos en 1.200 metros en 69 segundos, dos quintos, con un beller de 92 puntos, este número 6, y corrió en su última carrera el 4 de marzo. En el San Felipe Stakes arribó en el segundo lugar a dos cuerpos de Practical Move, palabras mayores. Imagínense el concepto que tiene este caballo, que en su segunda presentación pública corrió el San Felipe. Richard Mandela, posteriormente, él iba a correr el Santanita Derby y no corrió porque le dio fiebre unos días antes de la carrera, una semana antes de la carrera, ni siquiera lo inscribieron. Reaparece ahora en este afirme de Stakes por 100.000 dólares, con seis trabajos, seis ejercicios. El 26 de mayo, 86 segundos, dos quintos, de manera impresionante. Y el 2 de abril, un mes antes, trabajó 59.1 los 1.000 metros de manera espectacular. Su último trabajo, un pique, 400 metros en 24 exactos, volando de manera espectacular. Y repito, para mí este no pierde esta tarde el afirme de Stakes, de fija y de línea, el 6, Guts Rocket Ride, con Ramón Vázquez, pupilo de Richard Mandela. Este es mi best best esta tarde en Santanita Park, el número 6 en la octava. Vamos a la última. Esta prueba es un maiden por 62.000 dólares, una milla en grama. Voy a abrir con el 7, Kawasaki, el caballo irlandés con Humberto Rippoli, tremendo segundo, cuerpo y medio en su última carrera. Quedó listo para la victoria. Ahí tiene el ticket para el Golden Hour Double por 40. Ese es el Golden Hour Pick 4. Vamos a corregir ahí. Son 64 dólares, mi querido director. 64 dólares este ticket, no 48. Ah, perdón. 48 porque colocamos 3 en la pata B. OK, 48 dólares. Entonces, el ticket por 48. Y el Golden Hour Double, que comienza en la novena de Santanita, vamos a verlo, por 45 dólares, el Golden Hour Double. Vamos a verlo en la pantalla. De Ipica TV, el Golden Hour Double por 45 dólares. Ya lo vamos a ver. Ahí está. Muchas gracias a nuestro director. 3 en la última de Santanita y 3 en la última de Golden Gate Field. 3 por 3, 9 por 5, que es el factor multiplicador, da 45 dólares. Vamos a comentarles esta novena del programa en Santanita. Entonces, repito, el caballo irlandés Kawasaki, primera marca con Humberto Rispoli. El pupilo de George Papapodromu. Es el enemigo a avancer para mí en la última. Vamos a incluir al 4, Jovinasso con el jinete Fresu. Es la velocidad de la carrera, este número 4. El pupilo de Duke O'Neill, pendiente aquí. Puede intentar ganar de punta a punta y lo puede lograr. Luce bajado de lote. Y el 10 con Ramón Vázquez, otro caballo que está de superturno. Ha llegado muy cerca en sus dos últimas carreras. Segundo a medio cuerpo en su penúltima y tercero a cuerpo y medio en su última competencia. El número 10, The Key is Unity. The Key is Unity. Así que 7, 4, 10 en la última. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para Santanita Park. Vamos a continuar con nuestra transmisión multitrack, la de Ipica TV, la mejor en español. Seguimos con mucho más por aquí, por Ipica TV. Gracias por ver el video.